A nuestra invitada de hoy, hoy se toma un café con Claudia Magdalena Furtado. Es licenciada en Economía, la Coordinadora de Programas de ONU Mujeres Uruguay. También es referente en violencia de género. Bueno, nos estaba esperando ahí, estaba esperando un video. ¿Cómo andás Magdalena? Muy bien, ¿y tú cómo estás Claudia? Lo más bien, gracias por aceptar la invitada. Estaba esperando un video que justamente alude al próximo 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Ahí lo tenemos en pantalla, ¿no? Este año la campaña se va a centrar en el tema femicidio o el asesinato de mujeres por razones de género. Esto es un poco simbólico también, ¿no? Sí, este video fue para el 8 de marzo. Son las dos cifras importantes. El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer y el 25 de noviembre el Día de Lucha contra la Violencia hacia Mujeres y Niñas. Esto es estimular a que lleguemos a donde queremos llegar, ¿no? Exacto. Porque la sociedad está llena de desigualdades, entonces promover a las niñas y a las adolescentes hacer lo que quieran ser, ¿no? Educadas en la libertad de elección y en la libertad de decisión. Y en el otro extremo está el problema de los femicidios. Estaba mirando algunas cifras, ¿no? Un femicidio cada 15 días en lo que fue este año 2021. Cifras que no las podemos bajar. Estamos con inconvenientes en ese sentido. Fíjense que la violencia doméstica es considerado el delito más frecuente después del hurto en el Uruguay. Hay 40.000 denuncias en la actualidad, una cada 13 minutos, por situaciones de violencia. Cuando piensa en violencia piensa en mujeres y piensa en niños. Digitariamente en hombres también, ¿no? Pero principalmente estamos hablando de mujeres y niños. Sí, exactamente. La violencia de género, en su mayoría, gran gran mayoría, es la violencia hacia mujeres y niños. Las cifras que tú relatabas son alarmantes y nos deberían interpelar como sociedad. Uruguay es un país que ha avanzado muchísimo en varios aspectos de desarrollo social, económico, madurez institucional, aspectos culturales. Pero el problema de la violencia está siendo muy difícil de erradicar. Y esas cifras que tú comentabas de 40.000 denuncias por año es muy elevada. Es la segunda causa después del hurto. Y realmente, habiendo realizado muchos avances desde lo normativo, ¿no? Desde la legislación, desde el desarrollo, la ampliación del servicio de respuesta interinstitucional, no se ha podido bajar el número de denuncias. Entonces, creo que este 25 de noviembre, una vez más, en torno al Día Internacional de Lucha contra la Violencia, como sociedad nos deberíamos interpelar. Y además pensar que la violencia tal vez es como la manifestación más extrema de la desigualdad, ¿no? Es como lo más extremo, que en realidad la sociedad está llena de desigualdades y la violencia empieza con todas esas desigualdades que las mujeres sufrimos cotidianamente en todos los ámbitos. ¿Qué es lo que está faltando hacer, ejecutar? Porque el 25 es un llamado a la conciencia, a la reflexión, a todo lo demás. Bueno, acá está la consigna, pinta el mundo de naranja, pongamos fin a la violencia contra las mujeres ya, ¿no? Que está muy bien tener una jornada de reflexión, que después en lo sucesivo van a seguir con otras actividades. Pero, ¿qué es lo que falta hacer? Bueno, como te decía, Uruguay avanzó mucho en lo normativo y lo legislativo, ¿no? Tenemos, que se decretó el femicidio como un homicidio muy especialmente agravado. Tenemos la ley 19.580, que es una ley integral que se aprobó a fines del 2017. En el 2019 fue declarado un estado de emergencia nacional. Pero el tema es que en lo cultural, ¿no? La bajada o la implementación de todo ese marco teórico que tenemos, por lo general es mucho más lento y precisa de un cambio cultural. Entonces, más allá de lo que se avanzó, tenemos que saber que no solo es una condición necesaria que haya una ley para que se termine este problema, sino que todo esto tiene que ser acompañado, y de hecho la ley lo enumera, en toda una bajada desde todas las instituciones que tienen que trabajar con esta temática. Por ejemplo, sistema educativo, cómo educamos a niños y a niñas en el tema de respeto, de la prevención de la violencia en el noviazgo, ¿no? Cómo muchas adolescentes ya empiezan a padecer este tema. Cómo educamos también en las redes sociales, ¿no? Que recién ustedes estaban hablando de los adolescentes y el uso de la tecnología, ¿no? Ese tema de qué puedo compartir, qué no puedo compartir, cuándo estoy haciendo daño, ¿no? Este, educar en todo ese tema. Eso, sistema educativo. Después también tenemos el sistema de salud, ¿no? El sistema de salud tiene competencias en la ley, y si bien se han formado equipos de referencia y se ha abordado la temática, hay muchísimo más para hacer, para detectar desde el sistema de salud. También, por supuesto, que en el sistema de justicia se avanzó, hay una unidad de víctimas y testigos. Hay muchísimos avances, pero el camino es tan largo, incluso para trabajar con los operadores del sistema de justicia, porque todos los seres humanos muchas veces tenemos sesgos, ¿no? O no nos enseñaron tal vez en la facultad sobre estas temáticas. Entonces, poder seguir educándose, formándose en estos temas para las personas que tienen que atender, prevenir y detectar, es fundamental en Uruguay. Es interesante eso que decís, porque incluso una de las acciones que se están promoviendo es esto de presentar una investigación y litigio de femicidios, una guía de actuación para los fiscales. Y es bien claro eso que vos decís, porque a veces, desde las fiscalías, no se caratula el femicidio como femicidio. A veces, muchas veces, se caratula como homicidio, ¿no? De hecho, hay algunos casos de madres que han perdido a sus hijas, que están en la larga batalla de que se les reconozca que la muerte de sus hijas es por un femicidio, ¿no? Falta avanzar en ese sentido también, ¿no? Falta avanzar en ese sentido y también falta avanzar, por ejemplo, con los medios de comunicación. Y estoy recordando que este viernes hicimos un taller, por ejemplo, para periodistas y para medios de comunicación, cómo levantan las noticias respecto a este tema, ¿no? Por ejemplo, una mujer fue asesinada en XX. No, muchas veces son femicidios, ¿no? O sea, una mujer muere, perdón, el titular, una mujer muere, ¿no? Fue asesinada, fue un femicidio. Entonces, también, creo que el lenguaje es muy simbólico también y cómo se levantan estas noticias. O a veces las noticias te dicen, había bebido... A ver, esas cosas no son relevantes. La mujer fue asesinada y fue un femicidio, ¿no? Entonces, el taller se llamaba Titulares sin sesgos, que justamente lo que trata, o la mató por amor. Perdón, nadie mata por amor, ¿no? Claro. Que hay un montón de cosas que, por suerte, están dejando de pasar. De la misma manera que en los fiscales y a nivel de justicia se avanzó muchísimo en reconocer y en abordar esta problemática desde el sistema de justicia. Pero el sistema de respuesta es muy complejo, ¿no? Te involucra todas las instituciones que tienen relación con la temática educación, salud, sistema de justicia y mujeres. Entonces, trabajar con todos los recursos humanos que están en esas instituciones es un tema en sí mismo, ¿no? Y también trabajar con mujeres que muchas veces no reconocen sus derechos o naturalizan estas situaciones, ¿no? Entonces, cómo uno ayuda a recuperar la autoestima, la confianza, porque, claro, el camino de la denuncia también es un camino... Largo. Claro. Entonces, creo que uno tiene que seguir trabajando en todos estos frentes Lo que pasa es que en el camino de la denuncia en algún momento siempre quedás solo también, ¿no? Y bueno, es un camino... Como mujer, porque anímense a hacer la denuncia, porque el eslogan es muy lindo. Pero después de que te animás a hacer la denuncia, tenés que sentirte acompañado también, ¿no? Por suerte, el sistema de respuesta se ha ampliado muchísimo y hay un teléfono que funciona las 24 horas del día, los 365 días del año, y se amplió la cantidad de operadores que atienden las llamadas, que es un servicio de acompañamiento, de atención, de derivación, porque no solo es el tema, la vía, digamos, con el poder judicial de la denuncia, sino que también es todo como un acompañamiento a esas mujeres. También desde las comunas mujer de la Intendencia Montevideo, la sociedad civil, se han ampliado los servicios. ¿Son suficientes? No, se han ampliado las tovilleras también, se amplió de 1.200 a 1.700. ¿Son suficientes? No, pero uno va transitando hacia mejorar el sistema de respuesta. Y que se mejoran los protocolos también muchas veces. Mejorar los protocolos. La joven Sosa, que bueno, ahora la familia logró un resarcimiento económico, por eso no paga la vida. De algún modo, ella en vida, cumplió con todas las etapas del protocolo. Sí, con denuncias previas. Hizo todo lo que el protocolo solicitaba que había que hacer. Y sin embargo, ¿cómo terminó todo? Sí, muy triste. Con la muerte de ella. O sea que en definitiva eso. Y también la necesidad de tener juzgados especializados definitivamente. Exactamente, juzgados especializados. Porque ahí es donde la mujer puede ampararse de otra manera. Sí, y además también, la idea también es que no sea revictimizada, no poder tener como un expediente, porque todo está ligado, los hijos, la pensión, la tenencia, la solución habitacional. O sea, creo que hay todo un tema de familia penal que debería como verse en conjunto. Y en el mundo, ¿tenemos alguna referencia a que imitar, digamos? ¿Qué podemos aprender de lo que hacen en otras partes del mundo con el tema de la violencia de género? Bueno, a ver, en la región de Latinoamérica, el problema de violencia es realmente acuciante en todos los países de América Latina y el Caribe. Hay experiencias de herramientas que han usado otros países que creemos que son buenas. Por ejemplo, en Argentina, desde que se aprobó la última ley, ahora todos los funcionarios del Estado deben de hacer, las jerarquías que están en posiciones de decisión del Estado, deben hacer un curso, un taller, o hablar sobre la problemática de la violencia y sobre las temáticas de género. Creo que, como te decía, nadie viene. Venimos de una generación que muchas veces no se visibilizaba muchas desigualdades y además venimos muchas veces de una trayectoria, de una carrera, donde estos temas no están en la currícula universitaria de ninguna carrera. Y cada vez más creo que hay como mayor demanda. Vimos lo que pasó en Facultad de Medicina. Lo que pasó en el Carnaval. Lo que pasó en el Carnaval. Lo que pasó con las áreas de matemáticas. Vemos que las generaciones más jóvenes nos interpelan más. Entonces creo que hay que ponerse a la altura y a la demanda. Y las organizaciones de la sociedad civil, con las marchas que cada vez son más numerosas, que marchan no solo activistas, sino también familias enteras que se unen a esta causa. Creo que hay una demanda mayor, lo hemos visto con todos los movimientos sociales. Y creo que el Estado tiene que también estar a la altura de poder dar respuesta a esa demanda mayor. Y como decimos, el Estado es responsable de garantizarle a las mujeres y a las niñas una vida libre de violencia. Entonces, hay responsabilidades del Estado con el caso, por ejemplo, que tú decías. Gracias, Mariela, por venir. Estaba pensando que está en el debe todavía una transformación educativa, más allá de lo cultural, para aprender ya desde bien pequeños sobre la igualdad, el respeto y todo lo que es necesario. Sí, de la misma manera que aprendemos con medio ambiente. Exacto. Aprender a sumar, restar a biología, química. ¿Verdad? Bueno, nos unimos todos a partir del 25 de noviembre a esta campaña. Te sumás con el hashtag YoMeUno. YoMeUno. Ajá, y ahí vamos a estar amplificando los mensajes en redes sociales y esto va hasta los primeros de diciembre también, ¿no? Sí, porque se cuentan 16 días de activismo desde el Día de la Violencia hasta el Día de los Derechos Humanos, que es el Día de Diciembre. Y YoMeUno es una consigna como cada uno es un agente de cambio. Gracias por venir, en serio. Gracias a ti. Anticipándonos a ese día tan importante.